El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que no acepta presiones de los dirigentes magisteriales para que la ministra de Educación, Marilu Martens, deje el gabinete. También se refirió a su viaje al Vaticano, Estados Unidos, y al fallo del Tribunal Constitucional sobre la denominada Ley Antitransferno. Yo no acepto esa presión, yo creo que ella ha hecho un buen trabajo. La apoyamos y ella explicará en el Congreso durante su interpelación las cosas. Yo tengo una agenda que está dictada por los eventos en Naciones Unidas. Hay una cena con el presidente de Estados Unidos, yo tengo una reunión privada con el secretario de Comercio el fin de semana. Yo no puedo cambiar la agenda. ¿El Vaticano ya se está en cuenta? No, para nada. El Tribunal Constitucional toma sus decisiones, y según la Constitución las decisiones se acatan y se acabó.